En matemática, ciencia de la computación y otras ramas, se define algoritmo como un conjunto preestablecido de instrucciones o reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permite realizar una actividad, mediante pasos sucesivos que no generan dudas a quién debe realizar dicha actividad. O, en otras palabras, da la oportunidad al usuario de dicho programa de escoger una posibilidad, que tiene como resultado una consecuencia. Por ejemplo, cuando tú en un juego quieres abrir una puerta, se desarrolla un algoritmo para poder darte la posibilidad de abrir o no la puerta. Una operación algorítmica podría ser A por B igual abrir la puerta, o B por C igual no abrir la puerta. Los juegos que utilizan más los algoritmos son los de mundo abierto, en los cuales tú decides con absoluta libertad qué y cómo hacerlo. Un ejemplo de un juego de un mundo abierto podría ser Jeta 5 o Minecraft. En el último, podríamos dar muestra al intentar crear algo o, como dirían los gamers, craftear algo. Los diagramas de flujo son aquellos que sirven para representar y demostrar un algoritmo. Estos tendrían una base, la lámpara no funciona, desde la cual se desarrollaría una o unas posibilidades. Podríamos utilizar los diagramas de flujo con el ejemplo de las puertas. La base sería pasar al otro lado, y las posibilidades serían 1. Entrar por la puerta C, 2. Entrar por la puerta A. Sus resultados serían 1. Morir, 2. Vivir. ¡Gracias! ¡Gracias!